Tu fuiste mi gran amor Yo no sé qué te pasó a ti Y ahora triste por siempre estaré Sin tener tu querer Tu fuiste mi gran amor Yo no sé qué te pasó a ti Y ahora triste por siempre estaré Sin tener tu querer Busco en tu recuerdo una ilusión Y al saber que tú aún me quieres Pienso que tú al fin regresarás Espero no te arrepentirás Al recordar nuestro gran amor Y si algún día tú quieres volver Venga a mí, te esperaré Tú fuiste mi gran amor Yo no sé qué te pasó a ti Y ahora triste por siempre estaré Sin tener tu querer Tú fuiste mi gran amor Tú fuiste mi gran amor Yo no sé qué te pasó a ti Y ahora triste por siempre estaré Sin tener tu querer Busco en tu amor Busco en tu recuerdo una ilusión Y al saber que tú aún me quieres Pienso que tú al fin regresarás Espero no te arrepentirás Al recordar nuestro gran amor Al recordar nuestro gran amor Y si algún día tú quieres volver Venga a mí, te esperaré Y si algún día tú quieres volver Venga a mí, te esperaré Venga a mí, te esperaré Venga a mí, te esperaré Venga a mí, te esperaré